... Y vienen articulando semana a semana con la subprefectura, juntas, vecinales y también ya que se están sumando en estos momentos los fiscalizadores, Capitán. Sí, ante todo, muy buenos días. Ya se han empezado los mismos operativos con los nuevos fiscalizadores que han sido asignados con la municipalidad, con la finalidad de poder accionar durante los distintos establecimientos y cuando cuenta con los permisos correspondientes. Ya se empezó de la semana pasada y se espera poder continuar para que se pueda continuar con un proceso correcto y así se puedan adoptar las medidas correspondientes a esos locales que infrigen la normativa de cargadilla. Activamente, Capitán, muchas de las veces lleven las críticas que la policía no cierra los locales, que muchos menores de edad ingresan, que se pasan de las horas establecidas. Quisiéramos que usted al menos nos pueda detallar e informar. Claro, nosotros como instituciones tenemos nuestras funciones bien desmarcadas. Nosotros como policía guardamos las garantías correspondientes para que las autoridades correspondientes puedan accionar con tranquilidad. Asimismo, nosotros en paralelo nos encargamos de realizar el registro y el control de identidad correspondiente a todos los concurrentes al establecimiento. El ser contrario, si detectara a menores de edad, se los conduce acá a la comisaría para hacer la diligencia correspondiente y así se pueda sumar otra diligencia más a la acción sancionadora que pueda tener el local. ¿En este momento vive alguna incidencia con menores de edad, Capitán? En el curso de este año no se ha podido hallar menores de edad, pero igualito nosotros estamos de forma constante verificando todos los establecimientos en los cuales se realizan los operativos. Sí, por otro lado, Capitán, vemos que también sigue la Policía Nacional dando la seguridad en las instituciones educativas. Sí, efectivamente, ya este es un plan que es constante, del cual nosotros estamos abarcando a la institución educativa de acá en la localidad de Cartavia y de Chiquitoy para poder apoyar a los padres y familias tanto en la entrada como en la salida de los colegios, ya que es nuestra responsabilidad como efectivos policiales garantizar la tranquilidad de la población y más aún de los menores de edad, que son el futuro de la sociedad. ¿Aún, Capitán, no se cuenta con el patrullo? Todavía es un tema logístico del cual ya se están rechazando las coordinaciones con el comando, pero aún así nosotros continuamos con el servicio. No es impedimento. Tenemos el apoyo de la Municipalidad a través del patrullo integrado para poder seguir accionando las 24 horas del día. Bien, Capitán, su mensaje a la población de Cartavia. Que acá, tanto la comisaría como la subprefectura y la municipalidad, estamos realizando el trabajo constante para dar la tranquilidad a los pueblos de Cartavia. ¡Gracias! ¡Gracias!